Sí gente, estamos en Pokémon Pocket, ¿cómo están todos? Y bueno, problemas con la VPN del oso, lo que tienen que hacer es descargar esta VPN que les voy a dejar en la descripción, que está muy buena y una vez que tengan ya la VPN descargada, van a tener mil monedas y las monedas te la cobran cada vez que vos utilices la VPN, no por el tiempo así que pueden utilizar la VPN una vez y se conectan prácticamente todo el día o si no, lo que pueden hacer es, van acá al icono de la moneda y lo que van a hacer es ver dos videos y van a obtener mil monedas con las mil monedas se conectan una vez, por ejemplo yo tengo 1700 así que me puedo conectar tienen que ver dos videos de publicidad nada más de 30 segundos así que no, no pasa nada yo me voy a conectar, ven, vamos a entrar acá, vamos a entrar a Nueva Zelanda ves, y te cobran mil puntos, o mil monedas, perdón, te cobran mil monedas ahí me quedaron 700, ahora lo que vamos a hacer es, salimos entramos a Pokémon Pocket para que ustedes vean ven, ahí ya estamos entrando a Pokémon Pocket es importante porque mucha gente tuvo problemas con la VPN del oso así que la borran, ven, tocamos continuar y listo solamente cada vez que ustedes se van a conectar tienen que gastar mil monedas que son gratis, miran dos videos de 30 segundos, cada video si ya pueden conectarse siempre obviamente te van a cobrar mil monedas pero bueno, era importante que ustedes sepan esto porque mucha gente tuvo problemas con la VPN y esta es la mejor VPN que ustedes pueden descargar y bueno, estamos gente en mi cuenta principal miren lo que hay acá miren gente, que Pokémon saqué Charizard X, miren esto miren pero saqué la carta no, miren la carta con la animación no, no, miren ya me salió la carta de Mewtwo X y bueno, ahora tenemos Charizard X que locura miren lo que es la carta quería mostrar esto aparte del video de la VPN miren lo que es esto por favor todos los Pokémon peleando que locura ahí tenemos a Tauro Lastoi Psyduck buenísimo buenísimo pero también tengo obviamente que ya mañana vamos a traer el video de Charizard X si gente, mi otro Charizard X así que ya tengo dos puedo utilizar a dos Charizard y bueno estamos armando la Dex que seguramente mañana ya la tenga terminada la Dex me faltan uno o dos Pokémon y bueno me faltaría Moltres Moltres es el Pokémon esencial así que tengo que sacar ese Pokémon y bueno ya prácticamente miren todos los Pokémon que saqué todos los Pokémon X ya los tengo o sea lo que sería Pikachu Charizard y Mewtwo así que ya tengo todos esos Pokémon pero igual estoy jugando también en mi cuenta secundaria y acá estamos en el nivel creo 16 o 17 si nivel 17 ven miren buen nivel tengo bueno tengo cuatro relojes todavía para sacar sacar más sobres y nada gente sigo jugando sigo viciando me encantó Pokémon así que estamos jugando a ver tengo unos tickets para reclamar si bien algunos tickets así que gente nada quería hacer este video por el tema de la VPN que mucha gente tiene problemas con la VPN esta es la mejor VPN que ustedes van a poder conseguir no tiene límite de tiempo solamente te cobra mil monedas cada vez que te conectas pero es por tiempo ilimitado si querés la dejas la VPN activa yo las activo miro dos videos y me vuelvo a conectar así que está increíble así que la mejor VPN que ustedes pueden conseguir nada gente no se olviden de suscribirse al canal de comentar y bueno ya nos estamos viendo seguramente mañana y bueno 30 de octubre ya sale el juego así que nivel 17 estamos todos preparados te agradezco a todos por el apoyo al canal a los videos de Pokémon y bueno nada gente nos estamos viendo seguramente en un nuevo video nos vemos